El Reborn, el mundo desde México. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a La Canica Azul. Y bueno, recientemente, el viernes pasado, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la ley, ansiada ley de transparencia. Contiene, entre otras cosas, una muy particular y especial que es, finalmente, todos los organismos que reciban dinero público podrán ser sujetos de escrutinio, entre otros, los sindicatos. Y los partidos políticos también. Finalmente, los sindicatos, previamente a esto, no podría uno acercarles ni el pétalo de una rosa para poder siquiera preguntar en qué habían gastado los recursos públicos tan acaudaladamente reciben del Estado mexicano. Entonces, pues, evidentemente, peso que entraba a las arcas del sindicato, peso que no se podía saber hacia dónde iba. Evidentemente, mientras no se necesita una observación, se suda para saber que esos pesos se iban hacia lujos, yates, grandes fiestos nononones y lujos de muy diversa índole de los dirigentes sindicales y de los hijos de los dirigentes sindicales. Recientemente salió un mirrey sindical que tenía más lujos que un jeje árabe. Entonces, claramente ahí se iban los recursos públicos. Nada más que a partir de ahora, los sindicatos tendrán que rendir cuentas por lo menos de los recursos públicos que reciben. Digamos que quizás de las cuotas obrero patronal, de las cuotas de sus agremiados, más bien, no obrero patronal, sino de sus agremiados, no tendrán que dar cuentas, pero sí de las cuotas que el gobierno les da. Del dinero público, que son cantidades increíbles, que el gobierno les otorga. Esas sí van a tener que rendir cuentas sobre esas, ya que finalmente esta ley que lo aprueba contempla a los sindicatos como sujetos de escrutinio por recibir recursos públicos en cantidades ingentes. También lo harán los partidos políticos. Y pensemos que esto tendría que repercutir, impactar en una mayor transparencia que toda democracia que se precie tiene que tenerlo. Es cierto que faltan las leyes secundarias. Sin embargo, según esa propia ley, el Poder Legislativo mexicano dispone de un año para hacer las leyes secundarias. Pero aún a pesar de eso, todos estos sujetos ya están anclados a esta ley y tienen que acatarla desde ya, desde ahorita. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias son que, pues digamos, hay cierta indefinición respecto a la autoridad que hoy ocupa el lugar del IFAI. Y es que no se sabe exactamente quién se va a quedar. Algo que no me gusta mucho. Crece de cinco a siete miembros. Si es por carga de trabajo, pues qué bueno. Pero si es por la tentación de la partidización, sería un mal presidente para nuestra democracia que se partidizara o que permitamos que se partidice el órgano que sustituiría al IFAI, al Instituto Federal de Acceso a la Información. Otra cosa que no me gusta mucho es que el presidente puede vetar a los comisionados del IFAI. Cosa que, bueno, pues se trata de, o se debería tratar de un órgano absolutamente independiente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Senado propone y el presidente puede vetarlos. Esas son algunas de las cosas que habría que tener muy en cuenta para que no se conviertan en una acotación o una limitación a la transparencia. Porque cualquier país, cualquier democracia que se precie como una democracia, inevitablemente tendrá que ser transparente. Para Blue Report, Ciro de Costanzo en la canica azul.